hola qué tal chicos cómo estáis os traemos un nuevo revisado un revisado no sólo de un producto sino también de liquiditos porque nos llegó algo conjunto cuenta y gracias a modus que nos han mandado para revisión en el canal el mini king 2 no ha venido solo viene con una pequeña gama de líquidos que se llama crash que tienen una pinta muy bueno de verdad así que antes que nada y empezar pues gracias a sus modos por apoyar al canal y por permitirnos trastear su cacharrito este es el mini king viene en una cajita la verdad muy simple sí y te encuentras con esta preciosura ahí está tiene unos detalles para mí muy bonito lo primero que es es que no sale vale eso es lo primero que le cuesta salir que está ahí quiero no quiero bueno este es el cacharrito es más bonito más pequeño machi titín es una maravilla bueno cuenta un poco en la mano a ti la experiencia que te da cuando lo tocas el tanto es como gomoso sabes no es nada resbaladizo a la mano y una vez que te acostumbra a mí que no me gustan los tactos como son mis churros he pensado que no me va a gustar nada pero bueno tenéis el logo del modo lo tenéis aquí en un bajo relieve si os dais cuenta y también lo tenéis aquí en el botoncito son muy sutiles a la hora de hacerlo y aquí tenéis también para que respire este este mod la potencia que tiene es de 180 vatios el tamaño es lo óptimo o sea es súper cómodo tiene cabida para dos pilas de 18 650 es súper cómodo poner y quitar poner quitar vamos a ponerle las dos pilas se pone muy fácil no da problema y este sería el otro y ahora dejaríamos esto por aquí sí que es cierto que viene un poquito largo pero bueno de momento no es una cosa que molesten demasiado y ya está esto no se suelta esto no no vamos no hay posibilidad y lo hemos estado probando y ya os digo está genial lo primero que nos encontramos es el logo de as modus y esto es una pantalla táctil sólo tiene este botón la pantalla táctil y la abertura para poder cargarlo bajamos y directamente ya podemos acceder a subir y bajar los vatios súper bien va genial tengo que decir que la pantalla se ve muy bien muy nítida y a la zona nos ha gustado muchísimo si le damos a power pues accedemos siempre tenemos que bajar para poder acceder a los menús las resistencias para chequear las resistencias luego tenemos mode que directamente accedemos a los diferentes modos y aquí hay dos modos el power normal que es el que lleva de serie ahora mismo y luego tenemos el modo power curve que aquí nos va a permitir seleccionar la calada en base a los segundos si queremos que vaya un poquito más fuerte y luego un poquito más bajo bueno así y luego pues por supuesto hay otros modos tenemos el modo de estos que van con temperatura directamente y el de coil que vas a poder elegir también cómo es tu resistencia nosotras de momento sólo hemos usado ese porque no hemos tenido resistencias de este material así que no puedo decir cómo funciona el control de temperatura porque la verdad que no lo he probado ni suelo probarlo ningún dispositivo pero que sepáis a los que os gusta que lo tiene y por lo que yo he leído en muchos sitios y en muchos foros va súper bien aquí podéis sacar la resistencia por si acaso usáis el modo temperatura y queréis poner una resistencia que creéis que es más bajita o más alta pero no lo reconoce como tal pues así es directamente vamos a poner el modo normal y aquí vemos que tiene mil quinientas veintitrés vale eso son las caladas y estos son los segundos que te dura la calada mientras que la estás haciendo ves cómo suben los segundos y aquí son las caladas podemos hacer un reseteo de calada desde aquí directamente podemos limpiar ahora ya no tenemos ninguna calada ya se ha reseteado y luego aquí en el modo de setup también podemos bajar el brillo yo lo tengo súper bajo mira que bien se ve pues lo podéis subir más si queréis verlo un poquito mejor pero yo lo tengo así se ve súper bien y luego por último también tenemos esto que es para ponerle límite a tus caladas imagínate que dices no no yo como mucho quiero vapear mil al día por ejemplo 200 pues os ponéis el límite y cuando lleguéis a ese punto pues ya deja de deja de funcionar yo la verdad que esto es una cosa que no creo que use mucho la gente tú que crees churri yo creo que no no yo no creo tampoco pero oye pues una cosa más que lleva vamos a contaros sobre todo nuestra experiencia que creo que es lo más importante y vamos a colocarle un ato y vamos a ver qué tal se ve este es un ato de 22 milímetros como veis sobra bastante vale pero ahora vamos a colocarle también uno de 25 para que veáis cómo queda perfecto y eso es una cosa que nos ha gustado mucho que los atos grandes se pueden colocar sin problema mira chicos queda el de 25 perfecto a ras parece que está hecho para él mirad qué bonito queda y aquí tenemos los liquidines chicos todos los crash bueno los crash de qué son exactamente pues aquí tenéis una pequeña visualización casi todos son chuches vale bueno hemos probado prácticamente todos pero así un poco de así rapidillo pero hemos querido dejarnos nuestras impresiones para este vídeo este chuche que lleva como naranja y limón esta es de sandía las típicas chucherías esta es de piña y fresa os toca adelantar que esta es una de mis preferidos esta es de fresa fresa solo fresa frambuesa y estos azules son como los típicos estos que eran como pitufos bueno pues vamos a probar primero de todo el as modus con el de fresa que van a creo que está enajenada con él con el de fresa es sandía sandía pero sandía de chuche y porque no es la fruta como tal sino que sabe a eso a caramelo a chuche ahí te ponen la resistencia que tiene 0.35 y ya sabéis que el voltaje no va a aparecer hasta que no le apretemos y ahí salen los segundos de calada 6 segundos y una calada esta combinación es maravillosa ya os traeremos al análisis de domo pero tengo que decir que esto hace mucho el líquido de esto de esta gama es de los que más me gustan ya les digo es un sabor de chuche a chuche de sandía o sea la sandía se siente un montón pero se nota que es chuche y me encanta me encanta a mí esa combinación porque no no empalaga tampoco a mí no me cansaría si lo podría vapear todo el día pero porque me gusta a lo mejor haga una persona que no es de tanta chuche tan sabes a lo mejor sí que sí pero pues para mí es en concreto es muy bueno me encanta este concreto es de los que menos sabor fuerte tiene personalmente a mí me ha molado mucho la experiencia con el táctil pero sí que es cierto que para mí es un poco cochino en cuanto a que pues enseguida se ven como los dedos y tal y se ven y tal pero bueno que también se limpia fácil pues con una toallita y lo seca pues sí pero ya os digo un poco cochinote pues porque lógicamente tiene una textura este negro en concreto pues que eso que es diferente vamos a probar otro líquido yo a este le doy un 8 porque sabe muy bien pero tampoco es bueno es pues muy vapeable todo el día no te cansa pero no está un poco ninguna odio en miel sabes yo le doy un 9 un 9 venga vamos con otro vamos a probar por ejemplo aquel de la esquinita son como chuches de limón y naranja a mí es que el sabor a naranja se puede decir que no le gusta la naranja empezando por ahí entonces los caramelos de naranja, las chuches de naranja son de los que menos nos llaman por así decirlo yo creo que de la gana hay un 7 sí, un 6,5 incluso pero un 6,5 ya os digo o sea teniendo en cuenta que está genial o sea está riquísimo está bueno pero es un 6,5 dentro de la gana este es frambuesa madre mía si es que nada me ato olerlo esto me sabe como a dulcipica lo dulcipica estos que no sé si habéis probado vosotros ¿cuál es? este el WONDERFUL HANDCRAVE IN LOS ANGELES USA no te lo papeles tú todo churri yo también quiero está muy bueno son todos gominolas cada gominola pues eso yo no voy al kiosco y me gustan todas las gominolas estos son los típicos ositos de fresa frambuesa ¿no? exactamente mi churri es que no puede ni hablar por estar vapeando encima que le he puesto una resistencia nueva y estoy enajenada bueno calificación un 8,5 me gusta tienes muy buena evaporada todos los líquidos o sea son líquidos que te dan evaporadas en condiciones así es venga vamos trata el tubo vamos a probar este azul que este es como de gominola tipo pitufo ¿sabe? este es el delico pitufo pitufo porque es azul ¿no? delicio sí mayormente el líquido es blanco por cierto el rojo es el único que es rojo ¿no? sí el líquido yo me esperaba que como este es líquido pues rojo pensaba que este iba a ser líquido azul no pero es blanco huele súper rico sí huele como amor a azul la típica amor a azul sí es cierto yo estoy enamorada de asmodus que lo sepan del mini kindos en particular estoy I love asmodus sí I am in love huele genial ¿eh? sabe rico pero muy suave muy suave no te se explica exactamente a qué sabe no te se explica pero bueno son líquidos que saben a mí me sabe a chulo a escaso ¿me sabe? ¿de verdad? sí de verdad son líquidos que el olor y el sabor son prácticamente idénticos es que yo he probado ya líquidos que huelen súper bien y luego saben mal me ha pasado pues no sabe a amor a azul ¿a qué sabe? a dulce pero no tiene un sabor específico yo me esperaba a amor a azul pero no ¿habéis probado las lenguas estas alargadas? en México hay lenguas de sanseo largar pues la lengua larga de color azul pues eso sabe llevo un 7 está muy bueno y lo divertido es que tienen muy buenas evaporadas que para mí es lo importante y para mí el sabor tienen de las dos cosas bueno y por último vamos a probar la que para mí es la joya de la corona que por cierto está ya a mitad acabado que es el Crash Tasty este es de piña con fresa y está que te mueres de piña con fresa este antes de probarlo lo voy a probar porque sé que os gusta que lo probemos pero ya lo tengo más que probado trate trate el rojo lo tengo más que probado y os puedo decir que para mí es la creme de la creme es mi preferido no sé es espectacular nada más que dolerlo dices piña o sea sin mirar siquiera la botellita dices piña es lo primero que te viene a la cabeza puedo atar todo el día todo el día me quedo en hacer nada bien que ropa pues ya les digo chicos Asmodus This liquid is perfect la pareja perfecta cariño estoy hablando con Asmodus estoy hablando con Asmodus y le estoy mandando un mensaje Asmodus This liquid is perfect it's nice it's my love it's all it's all for me pa' ver si me mandan una caja de esto na' más for me no Asmodus en serio seriously seriously this is the most my favorite liquid in the world wonderful liquid my favorite wonderful liquid wonderful liquid me das o vas a quedártelo tú porque siempre me quedo aquí pues eso es que de verdad tengo ganas de estar lloradito de lo rico que está y se me está acabando no tomen más churri este es mío ya todo lo que queda no es cierto no no en serio es que queda creo que queda por aquí nos lo hemos vapeado tú porque no habíamos dejado ni para la review luego luego no en serio no queda nada de verdad lo bueno es que está así ven 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 las evaporadas que saca es que es la combinación del mod con el líquido si porque los atos luego con tos saca las botellitas estas son espectaculares y nos las vamos a quedar todas y las vamos a utilizar sinceramente esta es la que menos porque es la típica botella de cristal pero esta churri estoy diciéndoles que nos las vamos a quedar claro nos las vamos a quedar para cuando hagamos alquimia porque esto es una maravilla estos son preciosas son en fin en fin chicos ya hemos acabado la review crush de verdad si estaban buscando algún líquido con buenas evaporadas y buen sabor espérate di otra vez que me he me he churrascado acho esto está muy fuerte que me estoy churrascazando todo el rato no es que ya no tiene líquido cariño pero que pasa que no lo hemos papeado ya ya os he estado yo este rato me cago en la leche tío no cansan no empalagan y tiene muy buenas evaporadas lo he dicho como 100.000 veces este vídeo pero es que es verdad y el mod el mod es un mod que vale menos de 100 euros vale si es un mod que os lo vais a comprar y lo vais a tener siempre como primario vale luego a lo mejor si tenéis esponjiti y os gusta esto de comprar un mod os compraréis más no digo que no pero este va a ser el que siempre vaya a recurrir cualquier día porque te viene bien para cualquier día el tamaño es perfecto entonces por menos de 100 euros que hoy día tampoco es fácil encontrar mods premium por así decirlo y más en plan con pantalla táctil y que vaya tan bien por menos de 100 euros de verdad esto es una muy buena alternativa os lo decimos de verdad Iván y lo estoy usando todos los días y yo no lo estoy usando más porque no paro de hacer revisiones si no es mío esto me lo voy a tomar en cuanto te viene deja de hacer revisiones ya todos los días se lo voy a quitar y me lo voy a agenciar yo control de temperatura medición de caladas control de las caladas también si quieres que una sea menor que la anterior y cosas así si empiezas con lo que sea yo más flojito y continúo más fuerte más flojo en definitiva a mí sobre todo lo que más me gusta es muy sencillo cómo funciona de no de ningún problema el botón va genial que es lo que más nos importa a todos y cómo funciona a la hora de dar potencia es una potencia súper suave y súper constante personalmente Asmodus is top me gusta mucho y me encantaría probar más productos de Asmodus porque hasta ahora todo lo que he visto me ha encantado físicamente me parece muy bonito y funcionalmente pues mejor todavía así que chicos esperamos que os haya gustado este revisado conjunto gracias nuevamente a Asmodus por enviarnos no solo el mod sino también los líquidos soy muy amable porque nosotras no pedimos líquidos en ningún momento pero ellos aquí pues han dicho oye pues ya que estáis pues mirad para que se terminen de enamorar de nosotras toman los líquidos así es pues aquí nos tienen vapeando os dejamos aquí abajo también en la descripción la página web de Asmodus si queréis echarle un vistazo tienen cosas muy premium vale y nada churri que me voy a vapear este que este ya lo que queda es para mí no churri ese a mí me gusta también bueno entonces este es mío bueno va a ver pero entonces yo también me llevo este feliz navidad feliz navidad feliz navidad prospero año felicidad ay guay das modus a merry christmas ay guay das modus a merry christmas a guay das modus a merry a merry christmas 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 Gracias.